Con el objetivo del cuidado y la preservación del medio ambiente, el Ejército Nacional, en compañía de algunos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, realizaron una importante jornada de siembra de árboles en zonas verdes del municipio. Tenemos la misión también de salvaguardar lo que son las zonas verdes, recuperación de zonas verdes, plantación de árboles. En estos momentos nos encontramos aquí con estudiantes de la Universidad Santander, estamos con el plan, la misión de arborizar 600 árboles y pues nuevamente reitero, la misión del Ejército es recuperación de las zonas verdes. Es responsabilidad del ser humano realizar estas jornadas para realizar acciones que permitan el cuidado de la madre tierra. Para que nuestros hijos puedan de aquí a mañana, puedan mantener un aire limpio y puedan respirar limpiamente un aire. Asimismo, llegaron hasta el Colegio Rafael Contreras Navarro para realizar la siembra de más árboles en compañía de la comunidad educativa del plantel, con el objetivo de incentivar a los estudiantes al cuidado de la naturaleza.